Domingo de Fiesta Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Para mi gente dominguera Y mi gente domingo de fiesta Para los fiesta Y vamos a cantarlo todos, a ver Vamos fuerte, dice Lánima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lánima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Domingo de Fiesta Tomo Walter, Lozada y Orquesta Y ahora tomando las manos arriba Por acá los pieceros Una bulla a los pieceros ¿Dónde están los domingueros? Por acá Quieren cruzar Que se sienta arriba, 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 arriba Arriba esos brazos Llorarás Para Domingo se empieza Un exitazo de oro Con Juan de Lozada y Orquesta de la Voce Arribares Cumbia Sabrosa Y el vino de la chica Domingo de Fiesta Domingo de Fiesta Se apareció en mi ventana La conquisté con mucho amor Nuestro abuelo era huraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidabas de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Ahora si me acompaña Con las palmas arriba Todo el mundo Eso Qué bonito, qué sabroso Eso Vamos, María Vas a subir, vas a llorar Cuando te acuerdas Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a subir, vas a llorar Cuando te acuerdas Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Y las palmas Y las palmas Y las palmas Eso que suena Y las palmas Y vamos con el bolito Lo hice Vamos a llorar Cuando te acuerdas Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a subir, vas a llorar Cuando te acuerdas Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Señores Señores Somos Walter Lozada Y orquesta Para todo el Perú Eso Es buena Domingo de fiesta Esa mano Para arriba Sube el mundo Y las palmas Y las palmas Manos arriba Somos el Perú América Y el mundo Con domingos De fiesta Y Walter Lozada Y orquesta Una bulla Para María Gracias Manos arriba Arriba Muy bien Tomalo Y la fiesta Esa es mi gente Sabrosa El canche Esa es la fiesta Y el culo Todo cariño Eso Para un fin Lozada Con domingos De fiesta Que dolor Siento en mi corazón Just por ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que dolor Siento en mi corazón Just por ti Te quiero Te quiero Te quiero Regresa Vive mi vida Regresa Vive mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Guantar Walter Walter Gustavo Y orquesta Por todo el Perú Vamos Y ese abrazo Riva Riva Sobra Arriba Y el Tordino Rubio Por América Perú y el Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor, no te hagas más sufrir, ni más llorar, no te hagas más sufrir, ni más llorar. ¡Sí! ¡Ritol! ¡Váñalo! ¡Y los aplausos todo el Perú! ¡Arriba esos brazos! ¡Maria Gracia! Cuerta los aplausos, la inconfundible voz de Chechi Saavedra, chicos, por aquí adelante.